Hola, muy buenas Bueno, hoy os traigo un vídeo tutorial con tonos fríos Vamos a llevar el labio un poquito rosadito Los ojos así en tonos entre topo grisáceo El colorete rosado, ¿vale? Vamos a empezar como siempre con el corrector de ojeras Que voy a utilizar el tono Light Bisque de Boy Brown Con el pincel Concealer Blending Por encima de nuestro precorrector vamos a utilizar el corrector En este caso voy a utilizar el tono Warm Ivory de Boy Brown Con el mismo pincel, ¿vale? Con esto vamos a conseguir luminosidad Que se nos iguale al resto del tono de la piel, ¿vale? El precorrector siempre neutraliza Y el corrector lo que hace Es unificar con el tono e iluminar Lo sacamos un poquito hacia afuera Y hacia abajo para que dé sensación de descansada Vamos a aplicar ahora la base de maquillaje Con la brochita Foundation de Boy Brown Voy a aplicar una mezcla de los tonos 1 y 3 Del Double Wear Foundation de Stilauder En invierno, que me habéis preguntado Yo me hago una mezcla de... O sea, no me hago mezclas Me pongo directamente o bien el tono 1 Del Double Wear si quiero mayor cobertura O muchas veces utilizo el maquillaje de la Prairie de Caviar En el tono Peige Y también el Skin Foundation de Boy Brown Que son más naturales Como en invierno no se me marcan las manchitas ni nada No necesito tanta cobertura Vamos a continuación A poner un poquito de polvos de sol Que van a ser el tono 3 Dark De Bobby Brown Aplicado con la brochita Bronzer, ¿vale? Vale, vamos a ir al ojo ahora Y vamos a coger la misma brocha Que hemos utilizado para aplicar el corrector de ojeras Que es de pelo sintético Que es Concealer Blending O Cream Blending Y vamos a aplicar una sombra en crema, ¿vale? De larga duración Que nos va a servir un poquito de base Que es Galaxy Que es un tono así como grisáceo Con un poquito de destellos Queda precioso Se puede poner sola O combinada con un montón de sombras A mí Es otra de las básicas de Bobby Brown Que me encanta Quitamos el exceso Como siempre en la mano En el párpado móvil Vale, nada más Lo aplicamos con esta brocha Para que coja muy poquita cantidad Que quede ya directamente difuminado Si lo aplicáramos por ejemplo Con la brocha Cream Shadow O la 242 de MAC Que son como más cortitas Tienen un poco más de pelo A pesar de ser también planas Quedaría un poquito más marcado Bien, una vez que tenemos Nuestra base Vamos a coger la paleta Naked 2 Y con el pincel 239 de MAC Vale, vamos a coger Verve Esta de aquí, vale Que es como un tono así Clarito Queda mucha luz Y la vamos a aplicar Sobre Galaxy directamente Así potenciamos Los tonos más plateados Por así decirlo De Galaxy De Galaxy Vale Y ahora vamos a coger La sombra York Que tiene un tono Un poquito más Visón Dentro de que es una sombra Se podría considerar Entre fría y cálida, vale Porque tenía una mezcla Entre tono Como os digo Visón Un poquito amarronado Y la vamos a aplicar Con la misma 239 de MAC De medio hasta el final Y la vamos a aplicar Y con la misma sombra Vamos a aplicar también Un poquito Por debajo De las pestañas Inferiores Con la misma brocha Vale La 239 También podéis utilizar La tacha Por ejemplo De Bobby Brown Bien Ahora vamos a coger La brocha Eyeswept De Bobby Vale Que es esta de pelo negro Tiene pelo cortado a capas Y vamos a aplicar directamente La sombra Tease Que es esta de aquí Vale Que es mate En la zona de la cuenca del ojo Para ello Ponemos la punta de la brocha Directamente sobre nuestra cuenca Y vamos Haciendo movimientos Como de barrida Vamos a coger La sombra Butycore Que es esta clarita de aquí Que tiene un poquito De De Nacar Sombra ligeramente Nacarada Y vamos a posarla En el inicio del ojo Esto es para dar luz Vale En la mirada Y de nuevo con la brocha Eyeswept Vamos a coger Foxy Que es un tono mate En color vanila O vainilla Y nos lo vamos a poner Un poquito Directamente debajo Del arco de la ceja Con el mismo 239 Cogemos La sombra negra Blackout Que es la que viene Al final de la paleta Que es mate Vamos a hacer una línea Difuminada directamente Levantándola Como un milímetro Por encima De las pestañas Si quisierais marcarla En lugar de dejarla Difuminada Podéis utilizar El pincel Por ejemplo 266 O cualquiera que sea Biselado El 266 de MAC O el Airefiner De Bobby Todos los que sean Biselados De fibra De pelo natural Si lo vais a aplicar Con sombra En polvo Para que os quede La línea Más marcada Y vamos a coger Ahora El eyeliner Negro Voy a coger El de Bonnie Brown Con el pincel Ultra Fine Eyeliner Y también Por dentro del ojo ¡Vamos! rasgamos bien la línea y marcamos un poquito también entre las pestañas con lo que nos ha sobrado vamos a aplicarnos la máscara de pestañas voy a utilizar la Jota Note de MAC y una vez hemos terminado voy a repasar un poquito del corrector de ojeras para repasar un poquito más la luminosidad antes de poner el colorete voy a poner un poquito de sombra en la teja en este caso voy a utilizar el mismo polvo de sol que tiene un toque rojizo con la brocha pencil la 219 de MAC que aunque se utiliza realmente para aplicar sombra en la banana y demás y difuminar delineados a mi me gusta cuando simplemente relleno un poquito una ceja sin tener que definirla demasiado me gusta mucho el resultado que queda vamos a aplicar ahora el colorete este de aquí que es un rosa intenso vamos con la brocha un toquecito pero queda bastante natural en la mejilla estoy utilizando la brocha blush ¿vale? para aplicar el colorete de bobby brown vamos a utilizar la barra de labios snob ¿vale? que es de MAC queda muy cubriente en el labio se ve un rosa palo y además va a ayudarnos a conseguir este look así más frío ¿vale? aplicamos directamente en el labio y ya para terminar vamos a coger la brochita 224 de MAC y con la misma sombra que es esta de aquí que es una especie entre champán rosado ligeramente vamos a poner un toquecito de luz la zona de la ojera sobre la mejilla veis que queda realmente es como un iluminado incluso muchas sombras que se han acabado las podéis utilizar para iluminar el rostro voy a poner también un poquito en el puente de la nariz centro de la frente y un poquito por encima del colorete y ya estaría el look chicas que espero que os haya gustado para que podáis ver el ojo mejor y que lo pongáis en práctica pues nada un besito hasta luego como harán en progenor y Más 2 5 6 4 7 6 7 12 14 14 15 15 16 Gracias por ver el video.